Pero Oliver, mira, la doctora dijo, no, dijo, 10 días sin bañarte. No, no te puedes bañar. Sal de la ducha. No te puedes bañar todavía. Está recién saliendo del resfrío. No puedes, no te puedes bañar aún. No, no te puedes bañar todavía. 10 días, no, no te puedes bañar.